¡Suscríbete! 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 Uno planea desde el escritorio y cuando va a la calle dice que no, esto es completamente diferente, por eso nosotros lo hacemos al revés, vamos de la gente y después vamos a la calle. Hemos logrado en este año 2017 cosas enormes, cosas de infraestructura que no se habían hecho en los últimos 15, 20 años en la localidad, temas como la sede, una sede que se necesita desde hace más de 10 años. Nosotros la podemos garantizar en diseño y este año la vamos a garantizar, por supuesto, cosas como canchas sintéticas, como vías, pero una cosa esencial que nos arregla o que nos ayuda a avanzar en lo que queremos como centro de la ciudad y como Santa Fe es que aumentamos el presupuesto en cerca de un 60%. Hablemos de cifras, ¿cuánto era el presupuesto? Estamos hablando de 4.000 y ¿en cuánto? El presupuesto anual, no se lo voy a poner en 4.000, el presupuesto anual con el que yo llegué recibiendo el último año de la Bogotá Humana estaba en 18.000 millones. ¿Cómo el presupuesto? El presupuesto actual, de hecho, quiero dar una cifra, ¿Canderario tenía más plata que en la zona? Hay una cifra importante. En el 2016 tenemos 18.000 millones cuando lo decimos en la administración y hoy estamos rindiendo cuentas con 29.000 millones de dólares. ¿En dónde se obtuvieron eso? ¿Dónde se obtuvieron? De mejorar la distribución a nivel distrital de los recursos de los intereses corrientes que reciben las actividades. Y nosotros, por indicadores, pudimos argumentar que necesitábamos mayores recursos para atender a nuestra población en términos de discapacidad, en términos de pobreza, en términos de oportunidades, en términos de infraestructura vial. Santa Fe estaba muy mal en infraestructura vial. Y nosotros ahora pasamos de un coste de contratarse de 1.000 millones, a este año vamos a contratar cerca de 9.000 y pico de millones. ¿Son esos los principales logros? ¿Vías? ¿Cuáles más? Son vías, son parques también que estamos haciendo, son también el aumento en términos de participación en nuestro presupuesto, es también, digamos, obras de infraestructura enorme que cuestan. Solamente la obra de la sede nos va a costar una vigencia del presupuesto, o sea, un año. Nos cuesta más o menos 30.000 millones de pesos. Recordémosle a la comunidad donde va a ser la dirección, aquí muy cerca. La sede tiene una trascendencia fundamental y es que va a ser un barrio antiguo de la localidad, pero muy deprimido. Y es que la queremos hacer ahí para mejorar el barrio, para transformarlo. Y es el barrio Alameda, en la calle 20, con carrera 12. Vamos a transformar ese barrio. No va a ser un barrio de feminicidio, no va a ser un barrio de inseguridad. Y vamos a hacer que, sobre todo, dignifiquemos el servicio público y que usted, ciudadano, cuando necesite resolver una situación problemática, puede encontrarla. No tenga que irse A, B, C, porque no están todas las instituciones en un mismo lado. Allí no solo va a estar funcionando la alcaldía, sino todas las instituciones del LAS, del distrito, y esperamos que algunas de la nación. Una pregunta para Óscar Montero, director del periódico más antiguo de la localidad Avanza. Alcalde, hay mucha inversión que prácticamente podría ser las que se hacen, por ejemplo, las vías internas. Y las hace la alcaldía mayor, porque son los que nos destruyen el piso. En cambio, yo digo que al revés, la alcaldía mayor tiene que dedicarse, como lo está haciendo, a las vías troncales, a las grandes vías, porque son vías de mucho presupuesto. Y nosotros, que conocemos la particularidad, que somos la entidad descentralizada para conocer los problemas de nuestra comunidad, podamos resolver ese hueco que está en el barrio El Dorado, que está en el barrio Los Laches, que está en el barrio, que está en nuestra zona rural, que está en la perseverancia. Ahí es donde es. Pero me refiero más al centro. Y en el centro, especialmente, nosotros, el aumentar el presupuesto nos aumenta, específicamente, el rubro en mejorar las vías. Yo creo que estamos avanzando. El tema de que se hable cada vez más de centro, es que el centro tiene que ser lo principal de la ciudad, porque es donde nació. Es adicionalmente donde más concurrencia tenemos de gente. Pero adicionalmente, los centros a nivel mundial son los más importantes. Alcalde, una última pregunta. Al 31 de diciembre del año 2018, ¿cuáles son las expectativas? La expectativa más grande que tenemos es una expectativa de 12 años. 12 años esperando que podamos contratar la nueva sede de la alcaldía. La idea es contratar la ejecución de este año. Esa es una sorpresa que esperamos darle a mediados de año a la población. ¿Qué pasa con el tema ambiental, que es un tema también ágil de la localidad y el tema de seguridad? Bueno, el tema de seguridad. Es un logro enorme. Hemos reducido el 40% de la tasa de homicidio en el año 2016. Y adicionalmente a hoy hemos reducido ese mismo nivel al 78%. Estamos mejorando la seguridad. Les agradezco muchísimo. Muy apagado, alcalde. Y ahora continúen la realización. Gracias. Bueno, aquí la información desde Bogotá Social Televisión. Síganme ustedes aquí en Estudios. Bogotá Social Televisión para Bogotá y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!